Vamos al Instituto Alquerías en la región de Murcia. Anacol nos invita a conocer el funcionamiento de una ecopatrulla. Bueno, tenemos instalados una serie de contenedores, donde se separan los residuos según los distintos tipos de basura. Y bueno, pues estamos haciendo que los chicos, los chavales, sean los que ellos se encarguen de recoger esos contenedores, de tirar la basura en el sitio correcto. Vamos a mostrar, esto es plástico, que claro, la gente se confunde, no es un aparato electrónico. Así que, ecopatrulla en acción. ¡Ecopatrulla! Adelante. Al contenedor de... Nosotras creemos que se debería de poner en todo el Instituto. Debería en todo el Instituto. ¿Qué opináis sobre el medio ambiente? Tenemos que empezar a protegerlo ya, tenemos que haber empezado hace tiempo. Porque al paso que vamos, si no hacemos algo ahora, cuando quedamos a hacerlo ya nos dará tiempo. Pues no solo diciendo aquí del Instituto, sino bueno, ayudando a nuestro amigo o a nuestro padre, enseñándoles qué tipo de residuos hay y cómo tienen que separarlos. Nos falta satisfacción, satisfacción de saber que estamos haciendo algo bueno. ¿Cuánto tiempo dedicáis a esta actividad? Pues cada grupo una semana. Una semana, pero la segunda recreo. Sí. O sea, os perdís el recreo. Sí. La sensación de satisfacción es de... No hay niña. Compra algo que no necesitas. Compra algo que no necesitas. Con un dinero que no tienes. Compra algo que no necesitas. Con un dinero que no tienes. Para agradar a alguien a quien no le importas. Para agradar a alguien a quien no le importas. En el Instituto La Flota, en la ciudad de Murcia, asistiremos a una clase de biología sobre huertos urbanos. Además, nos acercarán a la mayor catástrofe ecológica en España. Lo primero que hacemos al iniciar la clase es una vez cada 15 días regamos. Luego en verano será una vez a la semana. Entonces aquí hay un sistema de riego por goteo que va a ir por toda la zona. Estamos recreando lo que son las sierras predatorales. Y por ejemplo aquí podemos encontrar la lavanda, o el romero, o el lentisco. Repasamos todas las parcelas y recogemos todo. Es muy interesante la verdad porque aparte de que aprendemos de las plantas autóctonas de aquí de Murcia, sabemos cómo cultivarlas, cómo cuidarlas. Aprendemos mucho sobre todo a la hora del compostaje, cómo se hace. Y lo más interesante es que al final te acabas aprendiendo el nombre de las plantas. Y la economización del agua con el riego y el goteo. Y con la experiencia que hemos cogido al aprender cómo se planta una planta. Realmente es una zona de mi sector y por ejemplo allí tenemos al final una zona de huerta. Pues la verdad me da bastantes conocimientos sobre el mundo de la agricultura. Y también sobre las plantas, es mucho más interesante de lo que yo quería en un principio. Pues sí, bastante. Estudiamos fuera en otro ambiente y aunque nos vean agachar el lomo y recoger las parcelas, que nosotros no las pasamos bien. Empresas mineras estuvieron trabajando sin control ninguno de los vertidos, los desechos que producían esas minas y los vertían en la zona más cercana que tenía, que era la bahía. Y pasando años y años y sin ese control se ha ido llenando la bahía de desechos y ha avanzado un montón. Ahora no sé si hay planes para intentar limpiarla, pero eso costaría mucho dinero y mucho trabajo. Porque es mucho terreno lo que se ha llenado de la bahía y la arena, si tú vas a la playa encuentras la arena negra, que es de los residuos, tiene un futuro certero, creo yo. Porque después de lo que se hizo, porque la bahía se llenó en muy poco tiempo y no se puede sacar todo lo que se llenó en pocos años. Gracias.